Porque si no vamos a pasar, que pasaría cuando usted va a llegar su cumpleaños también, no van a pasar, entonces debemos pasar, pero sin antes dejo el tiempo a nuestro hermano cantante Jeremías, que él nos va a cantar la felicitación de hoy en esta hora, así que dejo el tiempo a nuestro hermano que hoy nos va a cantar, gloria a Dios, no puede traerlo, aleluya, gloria a Dios. Mientras que ustedes van a felicitar a nuestra hermana Josefa, vamos a cantar, que día es tan alegre, que día es tan feliz, amén. Aleluya, vamos muchachos, unción de los altos, con ganas, con ganas. Que día es tan alegre, que día es tan feliz. Música 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 En este día tienen regalos para ti, el otro muy pequeño, el otro son muy grandes. Música Música Pero lo que te trae la felicitación, también le suplicamos a Dios sus bendiciones. Música 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 Que Dios lo consiguió Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Por tu infinito amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu infinito amor Sigan conmigo todos Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu infinito amor En este día glorioso Día de paz y amor Gracias Que Dios bendiga Bendiga en tus días Día de paz y amor Sigue pasando Sigue pasando Quiero de paz y amor Oh, la paz ¡Gracias! 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 de amor, le daré todos mis besos. ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que hermana Josefa, diga, porque todas las... ¡Eso! Mi vida también, bebé, bebé. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, ocúmalo, pues. ¡Diga, diga! Si David, tu cielo, ¿qué fue un gran rey? Y que mil tesoros, con sus labios, dijo todo este Dios. Y lo mismo suyo le ofrecí. ¿Quién le daré? Eso es cántalo, cántalo. Porque toda... Sí, sí. 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 Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúmalo, pues. Ocúmalo. Santo es el nombre de Jesús. ¡Gloridades de Dios. Shhh. ¡Bloridades de Dios! Floridades de Dios. ¡Fuse yo! Amén, bendito sea el nombre de Dios, que bueno los que pudieron pasar a felicitar que el Señor las bendiga, gracias pastor, amén.